El Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías convoca a artesanos mexicanos que se dediquen a la elaboración de obras con diseños tradicionales al Cuarto Concurso Nacional del Rebozo 2017, que se realizará el próximo 6 de septiembre en el estado de Michoacán. En colaboración de CEDESOL, el Instituto del Artesano Michoacano y el Gobierno de Michoacán, el concurso busca hacer un homenaje a los rebozos, símbolo de la cultura e identidad mexicana, informó el Fonart en un comunicado. Los interesados deben inscribir sus piezas del 3 de julio al 2 de agosto para participar en una de las 11 categorías del concurso. Se entregarán tres premios en cada categoría, 22 mil pesos para el primer lugar, 18 mil pesos para el segundo y 14 mil pesos para el tercer lugar. Adicionalmente se otorgará un galardón nacional de 96 mil pesos a la mejor pieza del certamen, que destaque por el material, la técnica y el diseño. El jurado estará formado por especialistas en arte popular y artesanías, designados por las instituciones que convocan al certamen y los ganadores se darán a conocer el 16 de agosto. Notimex 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 Gracias.